El próximo domingo 19 de septiembre hay competencia de cross en nuestra ciudad. En eso está la gente de la dirección de deporte a través de los profesores Lucas Barbetti y Oscar Jacobi. Lucas, Oscar, ¿cómo les va? Y bueno, preparando esta actividad. Buen día, Diego. ¿Cómo te va? Sí, como muy bien decís, estamos programando lo que va a ser nuestro segundo evento de cross en el Parque Lacunario para el día 19 de septiembre, así que estamos trabajando en eso. Entonces, ¿cómo andás, Oscar? Y bueno, contanos un poco los detalles de lo que están preparando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, se corre el 19, vamos a alargar 10 y media de la mañana. Ya tenemos casi 100 inscriptos, gracias a Dios, que lo estamos haciendo por primera vez con un link que creó Juan Jenny. Está funcionando muy bien. Y bueno, y se va a alargar 10 y media de la mañana, dije, puntual en la zona de la antigua Canaima. Vamos a alargar de ahí. Tiene un circuito de 12 kilómetros para la distancia más larga, que son dos vueltas de 6. Y después hay una distancia promocional, que son 4 kilómetros, que también está abierta la inscripción y ya hay bastantes inscriptos. Y por primera vez vamos a hacer una carrera de niños cuando termine la carrera del cross. Va a estar a cargo de Jessica Bárzola, que está a cargo de la Escuela Municipal de Atletismo, que van a participar chicos de 6, 7 años, 8 y 9 años y 10 y 11 años. En tres distancias distintas, que bueno, no sabemos bien cuál es la distancia que vamos a hacer, pero para que participen. ¿Cómo va a ser el tema de protocolos? Porque seguramente se tienen que seguir aplicando. Sí, sí, eso como veníamos trabajando, el tema de los protocolos lo tenemos que seguir trabajando sobre eso. Digamos, por eso es que habilitamos el tema de la inscripción online con un formulario. La gente lo puede descargar por nuestras redes sociales y directamente se inscribe. Y el día de la carrera simplemente pasa a abonar la inscripción, que va a ser de 300 pesos. Y bueno, después van a tener que estar, obviamente, con semejante lugar que tenemos, va a ser fácil estar distanciados, con barbijo, obviamente, hasta el momento de la alargada. En el momento de la alargada se lo pueden sacar y, bueno, obviamente, volvérselo a colocar cuando una vez que pasa la línea de meta. Como ahora la situación sanitaria lo permite, la gente puede ir a ver, siempre y cuando, bueno, obviamente hay que intentar estar separados y como el recorrido, bueno, Oscar, que es el encargado de eso, tiene varios puntos de vista para ir a verlo. No es que solamente va a estar en la llegada, la gente puede estar dispersa en cualquier parte del circuito para verlo. ¿Cómo es esto del recorrido para que la gente lo pueda ver? Bueno, el circuito es bastante trabado porque dentro del parque tenemos que hacer vueltas de 6 kilómetros, pero hay lugares donde se va a ver, o sea, no te lo puedo explicar ahora porque es difícil hacerlo, pero, qué sé yo, se va a cruzar el asfalto de una sola vez, se va a correr casi la mitad del recorrido del asfalto para la izquierda entrando, sería para el lado de la laguna, y la otra mitad del recorrido va a ser el del asfalto para la derecha, que es para el lado del golf. O sea que se va a poder ver de varios lugares. También queremos aclarar que no hay permeación, o sea, vamos a hacer clasificación y después la vamos a ir a clasificación por una cuestión también de protocolo. Vamos a estar con la ayuda de la gente de la Escuela 5, que vamos todos, como hicimos en nuestro primer evento, la recaudación va a ser para ayudar a la cooperadora de la Escuela 5, que también nos van a ayudar en todo lo que es la logística y demás en el día del evento. Sacando el tema de los chiquitos, ¿el resto es para todas las edades, o va por categoría? Sí, es por categoría, es por categoría que está especificado en el flyer de inscripción. Hay categorías masculinas y femeninas, obviamente, y se divide por edades también. Así que hay varias categorías, que es lo importante para que todos participen y tengan todas posibilidades de la clasificación, que es para ser un poco más ordenados. Decías que tienen ya cerca de 100 inscriptos, ¿hay algún límite en cuanto a cantidad? No, no tenemos límite en cantidad. Sí, la controlamos ayer y había creo que 90 y pico inscriptos, y bueno, y falta inscribirse gente de acá de Bragado, que se inscribe por acá si quiere, igual queremos que sea por LIM, pero si quiere venir por acá se puede inscribir, y la gente que viene el día de la carrera, que siempre vienen varias personas. Calculo que podremos llegar a unos 150, ojalá, ¿no? Queremos. Y la próxima fecha va a ser el 17 de octubre, así que bueno, ya para que vaya sabiendo que va a estar otra más. Una actividad que por lo que veo, por los inscriptos que me dicen, bueno, tiene muchos adherentes, ¿no? Sí, sí, el tema del running en el último tiempo ha crecido mucho, nosotros acá en Bragado hay muchas personas que lo practican, algunos de manera más competitiva, otros de manera más recreativa, por eso también de que el evento tiene dos distancias, para aquella persona que por ahí buscan hacerlo en formato de competencia y aquella persona que le gusta hacerlo de manera más recreativa. Y la verdad que en todos los eventos que hemos hecho, hemos tenido buena respuesta de gente, y bueno, en esta oportunidad esperamos que así sea. Los números que nos está dando la preinscripción que estamos haciendo de manera virtual, así lo dicen, así que como decía Oscar, esperamos que seguramente ese número crezca con el correo de los días y más llegado a la fecha, y contar con un buen marco de competidores. Oscar, hablabas para el mes de octubre otra fecha, ¿esto tiene que ver con un campeonato o son fechas sueltas? No, mirá, bueno, eso también lo teníamos que aclarar. Nosotros en principio, cuando comenzamos a principio de año, iba a ser un campeonato de tres fechas. Pero como se suspendió y estuvo mucho tiempo sin hacer lo que no pudimos, decidimos acá de la Asociación de Deportes hacerlo en tres fechas distintas. Una ya se corrió, esta fecha va a ser individual y la próxima fecha también individual. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya no la corre y hay mucha gente nueva que quiere correr, entonces hacer un campeonato como hicimos fue tan discontinuo y va a ser un poco perjudicial para los que no corrieron. Entonces decidimos hacer tres fechas separadas. No es campeonato. Correcto. Hablaron de la colaboración de la gente de la primaria 5, un poco los que participan colaboran con ellos. Claro, claro. Digamos, todo lo que se junte de la inscripción, bueno, tenemos algunos gastos para que sortear y demás, pero después es colaboración para la escuela, directamente. Lucas, Oscar, ¿algo más para informar? No, directamente por ahí las personas que están interesadas y que por ahí se están enterando recién ahora por este medio, que pueden visitar nuestras redes sociales, ahí descargar el link para inscribirse, o si no, pueden ubicar a cualquiera de nosotros o pasar por la dirección. El tema del link es una cuestión de que, bueno, para evitar el tema de la gente que se junte y aparte lo hace desde la comodidad de su casa. Después del día de la carrera simplemente abonan la inscripción y retiran su número y keep para correr. Bueno, sí, esa va a ser. Y una indicación que queremos hacer también es que para tener la foto de los clasificados, cuando el día que retiran el número, le vamos a sacar una foto a cada uno con su número para después hacer la clasificación y subirla con su foto en las redes para saber cómo salieron en la carrera, para que sea un poco más prolijo y para que ellos se puedan ver en realidad cómo fue la clasificación, obviamente. Bueno, lo que queremos hacer, que lo hicimos hasta ahora y queremos seguir haciéndolo, es largar puntual 10 y media, o sea que nosotros en un grupo que tenemos información vamos a poner los horarios para que estén, poder largar 10 y media y ser puntuales para todo, obviamente. Y el circuito, a diferencia del otro, este es un poco más trabado, más técnico y tiene un poco más de subida y eso, porque tenemos un lugar impresionante para hacerlo, muy natural, sin reformar nada, sin romper nada, tenemos una laguna bárbara para hacer esta actividad, estamos contentos por eso.